Varios extrabajadores de la hacienda La Clementina encendieron las alarmas. La propiedad de casi 12.000 hectáreas ubicada en la provincia de Los Ríos que fue embargada al grupo Novoa en 2013. Hoy está en manos de una empresa de accionistas rusos con plenos poderes administrativos. Iván, César y Víctor pertenecen a un grupo de 23 personas que fueron desvinculadas de la hacienda en 2017 por presuntos desacuerdos con las decisiones que ahí se estaban tomando. Aseguran que nunca se sintieron propietarios como les prometieron en el anterior gobierno. Eso nos dijeron que íbamos a ser los dueños de la Clementina, lo cual nunca se ha cumplido porque hasta el día de hoy no se sabe quién mismo es el dueño en esa Clementina. Si somos dueños y propietarios, a los propios dueños y propietarios nos sacan. Cuentan que por la hacienda han pasado varias administraciones, pero que lo que hoy ocurre les preocupa particularmente. Dentro de la Clementina, en representación de casi 1.800 trabajadores, se constituyó una cooperativa, CoproClem. El 14 de marzo de 2018, su directiva firmó un contrato de asociación con la empresa Cobal Management, Cobmanac S.A., que según registros de la superintendencia de compañías, fue constituida el 23 de febrero de 2018, apenas tres semanas antes de la firma del acuerdo. Pero Cobal ya se encontraba en negociaciones con la cooperativa antes de siquiera existir. La firma dice poseer personal de reconocida trayectoria en la producción de banano de exportación y otras actividades agropecuarias. A través del contrato, la cooperativa transfiere a Cobal todos los derechos del negocio sobre la hacienda La Clementina. Entre banano y todo, sí creo que estamos facturando unos 40 millones de dólares al año. Se detalla en el contrato que Cobal tiene autonomía para operar el negocio, su explotación, comercialización, administración y gestión total. Este acuerdo se estableció por 15 años. Carlos Medina es el abogado de los ex trabajadores de la hacienda. Ceden todos los derechos. De hecho, es administración, de compra, de venta y que no van a recibir ninguna información. Está en el contrato, es una grosería. Pero, ¿qué recibe a cambio la cooperativa de La Clementina? Cobal Management se comprometió a adquirir un terreno para la construcción de un plan habitacional a favor de los trabajadores. Les ofrece préstamos sin intereses para sus proyectos y la creación de un club social, con mesas de billar, futbolines y una pantalla gigante. Y se compromete a pagarles 540 mil dólares al año en calidad de participación fija. ¿Cómo la administradora le va a pagar? Si los dueños son ellos, ellos tienen que pagarle a la administradora. No, 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 no. La administradora fija un valor que por el número de empleados lo que les da es un valor de 300 dólares. Ojo, esos 300 dólares no son mensuales, son al año. No es nada. Adicionalmente, en el contrato las partes acordaron que Cobal tiene la primera opción de compra de la hacienda más grande del país. Eduardo Izaguirre es el representante de la firma en La Clementina. Asegura que la intención de Cobal es entrar como un socio estratégico, pues afirma que durante los últimos cuatro años en la hacienda solo han existido pérdidas. Eso está demostrándose ahora. Yo creo que los resultados a final de este año son los que van a dar a entender a todo el mundo lo que se está haciendo acá. Pero este argumento no convence a los ex trabajadores, por lo que el 22 de agosto pasado a través de su abogado pidieron a la Fiscalía de Los Ríos que se investigue las operaciones tras el negocio de La Clementina. Que vengan. Lo que nosotros pedimos es cuenta clara. Según información de la superintendencia de compañías como accionistas de la empresa, cuyo capital suscrito asciende a un millón de dólares, figuran Víctor y Lyudmila Covalenco, ciudadanos rusos. Y nosotros tenemos conocimiento que ellos son los padres de la actual esposa del señor Miguel Macías. Miguel Macías Ulloa es esposo de Ekaterina Covalenco, hija de los inversionistas rusos. A su vez, Macías Ulloa es hijo de Miguel Macías Huerta, quien trabajó para Grupo Novoa. Adicionalmente, con los ingresos que genere la hacienda, Coval Management ha garantizado a la cooperativa cancelar la deuda que actualmente mantiene con la Corporación Financiera Nacional. Deuda que ha sido reestructurada en varias ocasiones. Los detalles en una próxima entrega. Con imágenes de Rodolfo Soto, Carlos Acoto, 24 Horas.